El Tribunal Supremo absuelve a Baltasar Garzón en la causa de los crímenes del franquismo. El alto tribunal considera que el ex juez de la Audiencia Nacional erró en calificar los hechos ocurridos durante el franquismo de crímenes contra la humanidad, pero también aclara que ese error no constituye ningún delito de prevaricación. La sentencia del Supremo ha sido aprobada por mayoría de seis votos a uno. La absolución llega dos semanas después de que Garzón fuera expulsado de la carrera judicial por las escuchas del caso Gürtel. El ex juez fue inhabilitado a 11 años. El sindicato de extrema derecha, manos limpias y la asociación de carácter xenófobo, libertad e identidad fueron los que consiguieron sentar en el banquillo a Garzón. Según ellos, el ex magistrado se saltó la legalidad vigente, la ley de amnistía de 1977, para iniciar la búsqueda y exhumación de los desaparecidos durante el franquismo. En 2008, Garzón decidió investigar las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo y autorizó la apertura de 19 fosas en toda España.